Aprender a ir en bicicleta o como peatón, contando con las normas básicas de seguridad y respetando las señales de tráfico, es el objetivo de estas clases de seguridad vial que hoy han recibido los alumnos de Jiménez de Guzmán. Durante toda la mañana de hoy han ido pasando por el patio del antiguo Colegio Carazóni los diferentes niveles educativos. Toda precaución es poca a la hora de circular por las calles, por lo que desde pequeños se tienen que familiarizar con las diferentes señales. Para eso la policía local colabora con los diferentes colegios del municipio, montando este circuito y explicando las normas básicas de circulación y el funcionamiento de las señales viarias. Que tenemos que dar una huerta. Ajá, ¿y cuando hay un stop? Pues que tenemos que parar. Muy bien, ¿y tú sabes manejar ya la bici sin rueda, no? Sí. El ojo y en verde vamos corriendo. Ajá, bueno, ¿y tú sabes manejar la bici? Sí, sí. ¿Y qué es lo que hay que ponerse siempre que uno va a coger la bici? Casco. ¡Muy bien! ¡Muy bien!